Nos encontramos en esta mañana aquí con el director de Deportes, que también es el director del CEF. Que bueno, si bien todos ya sabemos que el CEF actualmente está funcionando como la aposta de vacunación, todas las actividades se trasladaron aquí a la dirección de Deportes. Bueno, contame Guillermo, ¿cómo se están organizando o cómo se organizaron ya? Porque yo supongo que ya deben estar organizados con todas las actividades de las dos instituciones. Buenos días, bueno, muchas gracias por estar. Sí, la verdad que aquello, el traslado hacia acá fue, si bien esta va a ser la casa definitiva del CEF, un trastorno en cuanto a, bueno, a ubicar todas las propuestas y todas las ofertas que teníamos, ¿no es cierto? Y bueno, acá en este lugar precisamente se están desarrollando en aquel sector, que es el ZUM, algunas de las actividades como es EFI, que es martes y jueves, y lunes y miércoles Zumba. Esas dos actividades están acá. Después hay otras actividades que tienen que ver con la dirección de Deportes, como por ejemplo yoga, como por ejemplo adultos mayores, NewCon, gimnasia para prevención. Bueno, estamos manejando más o menos entre 150 y 160 vuelos, entre adultos y adultos mayores, con actividades especiales y con actividades de adultos mayores. Eso por dirección de Deportes, pero también con las actividades de CEF. También hay basque femenino, que se está dando también ahí, y bueno, grupos numerosos. Después, en lo que tiene que ver con las ofertas de CEF, estamos en la escuela técnica, lunes y miércoles a partir de las 17.45, con lo que es basque, 18.45 basque, 19.45 basque, 20.45 futsal. Las edades no las explico porque se va a hacer muy extenso. Eso es lunes y miércoles, martes y jueves estaríamos también en técnica con lo que es basquet, fútbol femenino, que arranca a 5 y media de la tarde, 17.30. 18.45 está arrancando volei, 19.45 está arrancando futsal, y 20.45 está arrancando lo que es EFA, adultos, gimnasia para adultos. Entonces, también así estábamos trabajando en otras sedes, como lo que es el playón de lo que era el CEF antes, de la escuela San Martín. Ahí estamos lunes y miércoles con 17.30 a 18.30 con futsal, 18.30 a 19.30 con futsal también, y martes y jueves está trabajando Humboldt, 7, 8 y 9, en 9, 10, 11 y 12, también dos grupos ahí. Así que bueno, estamos por todos lados. Tenemos el viernes, que adultos mayores está organizando de 8 a 10 de la mañana, un festejo del día de la primavera, con todos los abuelos y todas las actividades. También pusimos en marcha el tema de lo que era el tejo, la subcomisión de tejo, están en aquel sector que es el Polideportivo Municipal, reacondicionándolo, ahí se va a pintar, bueno, se va a iluminar, se llevó arena, se va a condicionar el lugar como para que puedan desarrollar la actividad con normalidad. Así que bueno, estamos en todo eso, el viernes vamos a tener el festejo de la primavera acá. Ok, bueno, me alegra mucho. Contame un poquito, cortito, resumido, ¿cómo va el polo? El polo va muy bien, el polo va avanzando a pasos cortos, pero seguros, estamos en plena obra, bueno, ahora en este momento se está terminando lo que es el tema de los baños, y bueno, después va a continuar con el pórtico y ya van a empezar con el tema de la demolición de esta parte, para empezar con la parte del parque, la parte de la entrada. Ya está la iluminación puesta, casi en un 90% terminada, y el piso está terminado, falta la pintura, y bueno, estamos en obra y estamos bien, muy bien. Ok, bueno, va queriendo por lo menos, por lo menos acá tenemos, vemos una rampa, una escalera, significa que tiene un poquito de forma ya, ¿verdad? Esto obviamente lleva tiempo, pero bueno, es importante, como decías vos, que se continúe y que no se detenga la obra. Sí, gracias a Dios, la decisión de nuestro intendente fue de no parar el tema de la obra, continuarla, y estamos, ya vuelvo a reiterar, haciendo todos los días, y está avanzando todos los días, ya están los ingresos hechos, como lo ven, de este lado y en la parte de atrás, así que bueno, en toda la parte de la entrada principal, y bueno, ya se está en estos días comenzando con lo que es el pórtico. Muchas gracias a ustedes por estar.